Ayer, ven, bebi a tus ojos, ayer, ven, bebi a tu agua, ayer, ven, bendaba tu piel, ayer, ven, tomorrow, baby, ayer, ven, bebi a tus ojos, ayer, ven, bebi a tus ojos, ayer, ven, bebi a tu agua, ayer, ven, bendaba tu piel, ayer, ven, tu oro vulguis, tu ven, bebi a tu agua, ayer, ven, bebi a tus ojos, ayer, ven, bebi a tu agua, ayer, ven, bendaba tu piel, ayer, ven, bebi a tus ojos, ayer, ven, bebi a tu agua, ayer, ven, bendaba tu piel, 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 ayer, bendaba tu piel, ayer, bendaba tu piel, ayer, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!